hola qué tal cómo estáis hoy os voy a enseñar una fragancia que me ha regalado una de mis mejores amigas vale bueno originalmente originalmente me regaló esta que os enseño por aquí es una fragancia que la tuve que ir a cambiar porque ella es de mis amigas que siempre os digo hay amigas mías que son migrañosas tengo que cuidar a ver qué perfume me pongo cuando voy con ellas y evidentemente este no me lo podía poner porque de verdad cuando me lo regaló venía indican lo estuve probando me gustaba muchísimo la salida que tenía me encantaba su salida pero luego tenía algo que me hacía a mí doler la cabeza y es esa vainilla que tiene así como más artificial vale entonces no podía quedarme con el perfume y que no diría me lo tengo que ir a cambiar porque es un perfume que ni tú ni yo vamos a poder quedar con él y entonces yo quiero cambiármelo con un perfume que tengamos momentos juntas vale que me digas hay que bien hueles yo te pueda decir también lo mismo a ti que te lo puedas poner y vivir momentos juntas con el perfume entonces si me regalas un perfume no tiene sentido si no me lo puedo poner entonces sí 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 no hay problema es que ella sufre tanto 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 cuando me tiene que regalar un perfume o cualquier otra cosa es muy sufridora tengo es de mis amigas más sufridoras pero bueno que no pasa nada que yo encontrado un chollazo encontró un chollazo de parte de ella vale o sea vamos a decir que ya la nuri me ha regalado este perfumón te guste y guilty mirar mirar la caja la caja ya aquí decide todo aquí hay tres productos me encanta o sea ya es que ya estoy diciendo ya me sale la sonrisa mirar voy a abrirlo y es estos tres mirar qué cosa mirar el perfume de 90 mililitros el dicán aquí lo tenéis de 10 mililitros y la crema de 50 mililitros a ver esto es un regalazo o sea si la otra fragancia es un regalazo para quien le gusten las vainillas no tenga dolor de cabeza el perfume es espectacular pero esto esto es ideal para quedar las dos juntas o sea es un ramo de flores un buquet es una fragancia súper romántica o sea de verdad son flores pero a la vez nada o sea tiene una salida muy fuerte cuando te la pones dices wow estas flores o sea que si yo tengo un perfume de flores que sea el más fuerte vale y es este que es que de verdad tiene una salida de pimienta rosa bergamota y mandarina o sea ya me estoy yendo a las notas si me conocéis un poco sabéis que para mí la pimienta en las fragancias me gusta mucho o sea si es que lleva pimienta ensalida ya me tienen ya me tienen y esta lleva pimienta mandarina y bergamota vamos a abrir vamos a ver el frasco vale porque me voy de un sitio a otro os voy a enseñar el frasco de 90 mililitros mirar qué estrechito es que claro parece que sea de 100 pero no en realidad es de 90 porque es muy finito es espectacular mirar aquí el tapón con las iniciales es una fragancia de 2019 mirar el color oye llevo un poco gastado me estoy pasando o sea me está gustando tanto mirar yo lo considero que es una fragancia como para irte a la cama o para un domingo estar en el sofá mirar una peli o sea mirar este romántico pero un romántico cañero de verdad no es nada tímida o sea es una fragancia que me ha gustado mucho porque luego en el corazón tiene rosa geranio tiene lila tiene violeta o sea es que el corazón ya os digo es como un buquet un buquet de flores me ha encantado o sea de verdad y bueno deciros que en el corazón tiene ámbar y patchouli o sea ya os digo sabéis que las fragancias con patchouli me encantan sí y con ámbar también porque a ver el patchouli ya me gusta vale tengo que decir que no es el mismo patchouli que está vale el patchouli de esta es un frescor así verde fuerte 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 esta que estoy con esta fragancia que el otro día quedé con la marta con una amiga que también le encantan las fragancias y yo estaba con esa fragancia que debía pensar que estaba un poco molada pero es verdad estaba con esta que y estoy estoy con esta que no y este patchouli es diferente o sea este es fuerte es cañero este no es romántico ya os digo es muy sutil es una fragancia que dura de seis cinco o seis va no me voy a pasar de cinco a seis horas una estela de dos metros que no está nada mal es ya os digo es muy muy es que ya me hace hablar como así no no como estas que papá no no es una fragancia muy tranquila muy tranquila ya os digo voy a guardar esta y que me pasó que cuando llegué a casa digo me parece que yo tengo una que se llama más o menos que más o menos ni que más o menos se llaman igual lo que pasa que estas perfume y esta no diferencias las hay esta fragancia lleva vainilla es muy muy diferente mirar no tiene desperdicio o sea es una fragancia que me encanta vale tampoco la gasto mucho si me conocéis un poco cuando yo amo algo mucho o sea me tengo que parar mirar la diferencia esta tengo tres semanas con ella y esta llevo dos años o sea diferencia hay vale porque me apetece mucho más de ponerme esta que esta igual es el fondo de este de vainilla voy a ponérmela igual es el fondo este de vainilla que tiene cuando seca que me cuesta un poco más la voy a tener en mi colección porque es una fragancia que me gusta pero no me apetece a veces de ponérmela no me apetece tanto como esta no sé si es porque es más nueva o qué pero a ver si tuviera que elegir una fragancia de estas dos está clarísimo clarísimo elegiría esta me la volvería a comprar por supuesto me ha encantado o sea tiene unas flores ya os digo muy relajantes para irme a la cama eso que te duchas por la noche y te gusta oler bien y esta me la volvería a comprar no no ya os lo digo así de entrada me gusta mucho el frasco me gusta mucho el diseño y tal pero para volver a repetir esta fragancia no 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 sé tiene algo que no igual que a veces me pasa con la chanel número 5 vale la chanel número 5 que tengo aquí a veces me da por ponérmela y digo pues no está tan mal pues me pasa un poco como esta tiene el mismo el mismo no son iguales por supuesto que no son iguales pero a la hora de ponérmelos me pasa lo mismo vale que tengo la misma sensación que pienso ostras pues huele bien pero prefiero ponerme otras vale no sé si interpretáis esto de la misma manera que yo hay fragancias que te apetecen mucho de ponerte y otras que no tanto vale es una fragancia que me ha encantado y mucho me la voy a poner más ahora que no está la nuri luego ya os diré que me ha dicho ella de la fragancia esta si le ha gustado si no le ha gustado yo creo que le encantará uy ahora que veo esto también me lo regaló la nuri veis esta pulsera también me la ha regalado la nuri mirar qué cosa más hermosa estas piedras es que ella siempre piensa en mí es una pasada y el anillo es que he hecho el combo ya vale hecho el combo no nos voy a enseñar mi look pero sí las joyitas que ella me regala que es una monada es una chica que se ve que las hace a mano me encanta o sea es que es ideal y yo como hago así un montón de vídeos siempre me gusta ponerme cositas ideales ideal bueno y aprovecho para deciros adiós si os ha gustado el vídeo darle un like o suscribiros o sea ahora lo de dar el like es súper importante que lo sepáis porque viro vídeos en youtube y es muy importante darle like no lo sabía pero bueno si os queréis suscribir bienvenidos seáis a mi canal gracias gracias por ver mis vídeos y hasta el próximo vídeo adiós